oración de la madre teresa de calcuta para pedir ayuda y protección para la familia oración de petición gloriosa y bendita madre teresa dulce abogada mía me acerco a ti implorando tu ayuda en estas horas de angustia te pido con la mayor fe y humildad eleves mis plegarias a dios por la caridad que nos demostraste ten compasión de mí y haz que reciba el alivio que preciso para solucionar los problemas que me afligen ahora decir lo que desea conseguir continuamos o santa madre teresa de calcuta te suplico intercedas por mí pide al señor perdone mis errores y me ayude a ser mejor persona dile use su misericordia conmigo y me conceda lo que he pedido y así mi vida familiar sea próspera tranquila armoniosa y feliz así sea a continuación rezamos un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oración compuesta por la madre teresa padre celestial nos has dado un modelo de vida en la sagrada familia nazaret ayúdanos padre amado a ser de nuestra familia otro nazaret donde reine amor la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor enséñanos a ver a jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia haz que el corazón de jesús eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdona nuestros pecados ayúdanos oh padre amado a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa inmaculada corazón de maría causa de nuestra alegría ruega por nosotros santos ángeles de la guarda frases de la madre teresa la paz y la guerra empiezan en el hogar si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias si queremos sembrar alegría en derredor nuestro precisamos que toda familia viva feliz oremos al señor o señor dios de misericordia y paz que con tu santo ejemplo diste unión a las diseminadas tribus de judá y que por el sacrificio inmenso de la cruz esparciste amor y perdón te rogamos los aquí presentes que mantengas la promesa de redención pese a nuestros pecados errores tropiezos y equivocaciones te suplicamos envías lo mejor a nuestro hogar y mantengas la misma unidad en familia que entre quienes la componen reine la paz y el espíritu y comprensión y amor así sea a continuación rezamos con mucha devoción y confianza tres padres nuestros tres hermarías y tres glorias repetir todo tres días seguidos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la santa madre teresa de calcuta es una santa de nuestro tiempo en su vida terrenal fue mensajera luminosa del amor de dios y nos dio ejemplo de caridad y amor a los demás ahora que está en los cielos nos ayuda con su intercesión y ruega por nosotros para que recibamos el auxilio divino y el alivio que necesitamos ella ruega por nosotros para que no suframos por los problemas y pueda ser posible que nuestras vidas sean más fáciles pídele con mucha fe sea tu intercesora ante el señor y verás los resultados en breve por su gran labor con los pobres enfermos y desfavorecidos la madre teresa recibió el premio nobel de la paz en 1979 gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga